Ok, nos encontramos con Tomás Rincón, capitán de la selección de Venezuela y jugador de la Juventus de Turín. Tomás, gracias por atendernos muy gentilmente para visión90.com. ¿Qué nos puedes decir de cara a la próxima temporada de tus expectativas? ¡Rincón! ¡Hablate algo! Me estoy preparando para la próxima temporada. Tiene un mes de mercado, como lo ha dicho. Con el ministro, también. Cualquier cosa puede pasar. Hay que entender un poco la necesidad del cruz, la necesidad del jugador. Estamos tranquilos trabajando por ahora acá y esperando lo que va a ser un año importante. Tomás, ¿algún mensaje para Venezuela en este momento? Bueno, mira, el mensaje de siempre, que pare la represión. Está muriendo mucha gente. El país mire ese paz. Y sobre todo que no queremos esta constitución que se nos está impuriendo. Muchas gracias, Tomás. Gracias, Tomás.